hola amigos cómo están hoy vamos a ver cómo instalar sony vegas pro 14 lo primero que tenemos que hacer es ir al link de la descripción una vez en el link vamos a ir aquí donde dice link de descarga y nos mandará aquí recuerden que si tienen adblock instalado en su navegador desactiven la por favor esperamos cinco segundos y saltamos publicidad ok le ponemos en descarga y listo empezar a descargarse quiero hacer un pequeño paréntesis en la página como pueden ver aquí pueden suscribirse al blog nada más es cuestión de que metan su correo y le van a llegar todas las notificaciones de todas las noticias día con día de lo que pasa en el mundo de la tecnología y más aparte van a poder tener este tipo de vídeos que les va a ayudar muchísimo también si les gustó el vídeo y si tienen la oportunidad me gustaría que pudieran darle like y darle click donde dice quiero donar aquí ustedes van a poder contribuir con lo que quieran desde un centavo hace la diferencia con esto ustedes me pueden ayudar y yo puedo seguir subiendo vídeos lo recomendado es un dólar pero pues ustedes pueden donar lo que ustedes gusten bueno si en dado caso que ustedes no puedan ayudarme donando con que le den el like y se suscriban al canal de youtube y compartan el vídeo es más que suficiente ok bueno yo voy a emitir este paso ya lo tengo descargado en mi computadora abren el winrar y sacan la carpeta que dice vegas 14 ejecutamos el primer archivo que dice vegas-pro escogen el idioma que gusten en este caso español he leído siguiente instalar este proceso no tomó más de 10 minutos es algo rápido ok en lo que se instala recuerden que si tienen antivirus para poderlo hackear necesitamos desactivarlo en este caso yo tengo macafe y voy a desactivarlo le damos clic en finalizar ok una vez que se instaló vamos a copiar este archivo copiar vamos a ir a disco local archivos de programa el que no tiene x86 sino que nada más dice archivos de programa vamos a ir a la carpeta de vegas damos clic en vegas-pro 14 y listo ok aquí vamos a pegar el archivo le damos en continuar y ya está vamos a darle clic derecho y vamos a ejecutar como administrador le damos que sí damos el primero que el que está ya en el cuadrito azul el otro no el primero le damos clic de nuevo el archivo de abajo donde dice vegas 140 le damos clic derecho enviar a escritorio para crear un acceso directo lo cerramos y lo ejecutamos y listo como pueden ver ya está instalado y activado su sony vegas pro 14 bueno amigos sería todo recuerden suscribirse al blog suscribirse a youtube den like y compartan todos los vídeos que les guste y bueno nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y